La mujer se cansó, si nos cansamos, de que los beneficios de las luchas sociales solamente sean para nosotros los hombres. Por ejemplo, Olimpia de Goyes, una mujer destacada de la Revolución Francesa, al ver que los beneficios de esa lucha fueron solo para los hombres, publica en 1791 la Declaración de la Mujer y de la Ciudadana. Denunciando que la Revolución olvidaba a las mujeres en sus proyectos de igualdad y libertad. Olimpia defendía que la mujer nace libre y debe permanecer en igualdad de derechos con relación al hombre. Reclamaba un trato igualitario hacia las mujeres en todos los ámbitos, tanto públicos como privados. Exigía el derecho al voto y a la propiedad privada. De poder participar en la educación, en el ejército. Ejercer cargos públicos. Llegando a pedir la igualdad de poder en la familia y en la iglesia. En 1791, Olimpia de Goyes, mujer destacada en la Revolución Francesa, que de hecho estaba a favor de la eliminación de la esclavitud, publica la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Ella denunciaba que la Revolución olvidaba a las mujeres en su proyecto de igualdad y libertad. Defendía que la mujer nace libre y debe permanecer igual al hombre en derechos. Reclamaba un trato igualitario hacia las mujeres en todos los ámbitos de la vida, tanto públicos como privados. Derecho al voto y a la propiedad privada. Poder participar en la educación y en el ejército. Y ejercer cargos públicos, llegando incluso a pedir la igualdad de poder en la familia y en la iglesia. Tres años después, le cortaron la cabeza en la iglesia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!